Amigos, muy buenas noches. Soy Héctor Lerín, profesor universitario, y les hablo para comentarles el siguiente tema. Fíjense, de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, para acá, los señores nos acumularon una deuda de 11 millones de millones de pesos. Estamos hablando de más de 200 mil, 200 mil millones de dólares, ¿sí? Es algo así una cantidad que llega a, en este momento, la deuda externa de México son 12 billones 378 mil millones de pesos, pero ¿qué creen? Les tengo una buena noticia dentro de lo malo que significa esto. Esta vez, la Secretaría de Hacienda reporta que hay una baja en el saldo de la deuda pública, y les voy a decir por qué. La deuda en el último trimestre se redujo en unos 250 mil millones de pesos. Es cierto que realmente, ante las cifras estratosféricas que les comenté, parece poco, pero evidentemente, no deja de ser una cantidad fantástica. Miren, la deuda externa más o menos se considera en esta función, sí, que la deuda externa representaba 52% del Producto Interno Bruto de México, la deuda que les dejaron a este gobierno. Hoy, ya no representa 52%, representa 49%. Es decir, bajó la deuda externa con este gobierno. Así que, los que dicen que este gobierno está destruyendo al país, pues no sabemos a qué se refiere. Estará destruyendo la bolsa de algunos, de algunos que estaban asaltando el presupuesto. Así que, hay que considerar entonces esta cuestión. Miren, el país debe en este momento 223 mil millones de dólares. Esto incluye, desde luego, al sector público, también al sector privado, ¿verdad? Y esta deuda está contratada a largo plazo, para que no se espanten. Lo que sí les platico es que, ojo, cada uno de los mexicanos debe un millón de pesos aproximadamente. Así que, ustedes, sus hijos, sus nietos, los míos incluidos, debemos ya un millón de pesos. Y eso se lo debemos a los señores Cedillo, Fox, Calderón, en otras palabras, y desde luego a Peña Nieto, se lo debemos al PRIAN y al PRD. Ellos nos dejaron esta deuda estratosférica. Solamente para que tengan una idea, se los digo como profesor universitario, lo que se tiene que pagar anualmente, por el costo de los intereses y para pagar un poco del débito mayor de la deuda, asciende a 700 mil millones de pesos. Solamente para que tengan una idea de lo que significa esta cantidad, fíjense bien, es 16 veces el presupuesto de la UNAM. Así que, esto les da una idea del tamaño de la deuda que nos dejaron. Es también el costo de 4, 5 o 6 secretarías de Estado. Así que, esto que se debe, le resta al presupuesto una gran cantidad. Así que, cuando los idiotas del Consejo Coordinador Empresarial o los patrones dicen que el gobierno está ahorrando dinero y que haya austeridad, pues claro que haya austeridad, porque no ha endrogado más a los mexicanos. Esos señores quisieran que se endrogaran más, pero para que ellos se lleven el dinero a su bolsa, como hicieron con el Fubaproa. Así que, sepan ustedes que la deuda externa de este gobierno ha descendido, modestamente, pero ha descendido lo que otros gobiernos jamás hicieron, incluso se clavaron una buena cantidad de dinero y Calderón fue uno de ellos. Ya les platicaré de este asunto. Muy buenas noches y gusten saludarles.